Nuestros visualizadores están desde la madrugada de hoy. 3, 4 de la mañana ya empiezan a visualizar lo de la noche. El bailarín de Juanita Viale tiene fama en el contexto de la producción de Ideas del Sur de un muchacho con atributos. Se le hacen burlas, ahí viene el dato muerto, ahí viene todo. Esos apelativos para el miembro. Y la teoría de nuestra producción, de nuestros visualizadores, es que Juanita se golpeó con eso. ¡No! 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 Hubo como un topetazo, sí. Pero no con él. ¿Qué parece? Y la noquea con el... ¡No! Vos fíjate, graba. De un grosso quedó la rayita. ¿Me pegás con eso en la cabeza y me lastimás? Vamos a ver, director. Desde que abrochó su jugoso contrato y puso como condición salir al lado de Marcelo Hugo en la foto promocional del musiquero bailando, en el ambiente no para de comentarse que Juanita Viale tiene un regio acomodó gracias a su pedigree familiar, ¿visteis? A todo esto, ahora bailó cumbia y cayó estrepitosamente al sope. Y encima, antes del porrazo, se sometió al obligado franaleo de la previa con menos onda que un bulldog con una uña encarnada. Porque protegida o no, queda claro que es mi simpatía la piba. ¿Ya no tuitea hoy baila mi princesa? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Stop, stop, stop! No me busquen porque no me van a encontrar. Esta chiqui no tiene remedio. ¿Cómo te cae que tu novio se la pase tuiteando, subiendo fotos a Instagram? Chica internet. ¿Cómo se es la que hacía...? ¿Cómo pega? Porque vos sos bajo perfil, pero él parece que tiene alto perfil. Alto guiso. ¿Enamorado? Exacto, con sus seguidores, con sus fans. ¡Yasti, te doy látigo! Bueno, no sé si es mi mayor agrado, pero es un... Lo hace, es un parte de su personalidad. Lo tengo. Lo tiene. Lo tengo, aparte es un personaje carismático. Es un personaje carismático. Es un actor. Estrellos, estrellos, estrellos. Esta es una estrella. ¿Cuál? Es paros. Que tiene verdadero alma. ¿Estás enamorada? Basta, Ángel. Ya me puse mal. La cumbia es un lamentito de la calle que se baila contento. Ahí lo tenés al... Ojito, ¿eh? Para mí, uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos. Vamos a repetirla. Para mí, uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos. ¿Estás cumbia con Guillermina? Buena pareja para que bailen, ¿eh? Te digo, la tenemos para el bailando acá. Ah, bueno, pide pista. Arturi. Los amo. La medida de la dicha o desventura del amor se mide con la distancia. Esta es una frase descomunal. No, es un genio. Qué boludo, mamita. ¿Me di algo? Es un cantoeta. Es un payaso gratis. A pesar de su aterrizaje forzoso en plena corio después de un error de cálculo compartido con su bailarín que se la llevó puesta, curiosamente la muchacha no fue defenestrada por el jurado. Pero tras haber salido bien parada del brete, lejos de ponerse un poco las pilas, la tremebunda Juanita mantuvo una coherencia intachable en su insufrible accionar. Y se ve que la monada se empezó a cansar de tanta soberbia toda junta. Paso. No, no, no. Ah, ay. Paso. Ay, uy. Ay. ¿Estás bien? Toda dentro, nada afuera se llama esa. Dice Lourdes Sánchez. ¿La tenés a Lourdes Sánchez? Va a haber un crimen ahí, este. Bueno, dice que tenés coronita, que sos una de las favoritas. Nah, más o menos. Yo nací con una coronita, pero no reniego de eso. Juana, amable siempre con la prensa, ama a los periodistas. Fíjate esto. Juana, por favor, ya que vivís de esto, te dijo heredera de un linaje, moría. ¡Te odio, Juana, te odio! Vamos al semáforo como unos borregos. Corriendo, quiere pasar el rojo en clara infracción. ¿Quién hizo ese penal, p***tudo? Gracias, así te va a ir la vida. Gracias, Juana. Y la re***** madre que nos parió, ya. Juanita Antipática. Te odio, Juana, te odio. Amar Romero no habla de su vida privada, pero sí, chapa. Bla, bla, bla. ¿Eh? Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Lleve el sol mojado. Me encantó, me enloquecé. Y a pesar de que la que se dio el palo fue Juanita, la que parece haber acusado el golpe es la mamá de Burlando, quien da toda la sensación de presentar algunos caramelitos mal acomodados en el frasco, ¿viste? Resulta que andaba desatada de furia contra Polino porque le clavó un descarnado serapio a su colagenado retónico, lo cual la impulsó a protagonizar una fantochada empalagosamente bizarra. Atención a lo que dijo Marcelo Polino, que la mamá de Fernando Burlando le quiso pegar con el bastón. Que no se metan con mis nenes. Muy lindo, muy lindo el surubí. Perdón, le quiso pegar con esto, le quiso pegar a... Con toda mi alma. No me cuesta nada ir a pegarle. Rosenfeld, tome nota de esto de la agresión, las imágenes pida. Para mí es muy tenso votar ahora porque hay una señora que me hace así todo el tiempo. Yo pediría que si la pueden retirar del estudio para que yo pueda votar tranquilo. Le está pidiendo al señor Marcelo Polino a usted señora que se retire del estudio porque si no, no quiere votar. Me parece que no corresponde. Retírenla, retírenla. No, no, no. Vota con criterio. Quiero que se vaya del estudio. Quiero que se retire. Quiero que se retire y que se vaya a su casa. Mala onda, mala onda. Vota con criterio. Te la da, te la da, te la da. Esta familia me da miedo a mí. Quiero decir que ve a Polino como me estoy curando gracias a él. Las fuerzas que estoy tomando para agarrarlo después. ¡Madre, madre! Una vez más la quermese de Marcelo Hugo condimenta con cantidades industriales de sal y pimienta el menú escénico de la rascada mediática nuestra de cada día. Y para ponerle un moño a este revuelto gramajo, convengamos que más allá de cualquier privilegio, la amarguita nieta de Mirta se bancó como una duquesa el haber barrido la pista con la espalda y siguió nomás adelante con el numerito. Será antipática, pero cumplir cumple. Por ahora. Teto Medina. Profesión. Olfa de Marcelo. Antecedentes. Proyecto de Sex Simbo. ¡Marci! ¡El Quilbo! ¡Teto! ¡Yo te acompaño! Mirá, Teto, yo te la remo todo lo que puedo, pero la versión de que el jurado está entongado para proteger a esta chica Juanita, y que la condición que puso es que la traten como... A una princesita. Disculpame. ¿Qué puntaje le pusieron a esta piba con ese papel? ¿Y cómo le han puesto menor de 10? No es mejor, no es mejor, porque obviamente se cayó, pero el informe... A otro le han puesto cero. En el informe, el locutor dice muy bien, Marito de Candia dice, para que sepan quién es, en el informe dice, muy profesional, muy profesional, Mario de Candia. 20 millones. En el informe dice, muy profesional, porque se pegó el golpe y aún así se paró, siguió bailando y esperó el punta. Los antecedentes del jurado, en otras ocasiones a otras parejas, han mandado directo a sentencia al que se caían. No, pero siguió el baile. Siguió bailando y no es que se le falló. Si a alguien le ponen un cero. No, bien Juanita.